Un cargamento de fentanilo capaz de matar a 25 millones de personas en los Estados Unidos fue incautado por la policía de Colorado. Se trata de un tremendo golpe al narco, sin embargo, el hombre de origen mexicano que lo transportaba se escapó de las autoridades como si fuera un mago, Jessica. Nos vamos directamente con Jorge Miramontes, que está en Los Ángeles con esta increíble historia. Adelante, Jorge. Jorge Miramontes, te cuento que tan solo un kilogramo de la potente droga de fentanilo es capaz de matar a 500 mil personas. Por ello, clínicas como esta en el este de Los Ángeles están implementando programas contra adicción de drogas, pero sobre todo para prevenir fatalidades. 48 paquetes de fentanilo puro fueron incautados en Colorado. Un alivio para autoridades de todos los niveles, porque de haber llegado a las calles, 25 millones de personas estarían en peligro de muerte. En conferencia de prensa, la DEA hizo hincapié en el poder mortal de la droga incautada. Detrás de la escena se está realizando un trabajo policial agresivo y tenaz, y se está llevando a cabo un enjuiciamiento para salvar vidas y llevar a los delincuentes ante la justicia. Este hombre, identificado como David Maldonado, de 27 años y de origen mexicano, fue detenido con el cargamento de 114 libras. Hizo un trato con agentes de la DEA para cooperar y llevarlos con los capos de la droga, pero se les escapó en el camino y ahora está fugitivo. Mientras autoridades buscan a Maldonado, clínicas como Monseñor Romero en el este de Los Ángeles atienden a pacientes con sobredosis de fentanilo. En el último año, 1.500 jóvenes han sido atendidos en estos centros. La mayoría de los adictos tienen entre 16 y 18 años. Tenemos grupos a nivel individual con consejeros. También damos entrenamiento para que puedan resolver problemas cuando ya están adictos con ese tipo de drogas. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, más del 67% de las muertes por sobredosis están relacionadas al uso de fentanilo. Tan solo en Las Vegas, Nevada, autoridades reportaron seis muertes por sobredosis con fentanilo en 36 horas. Los narcotraficantes están mezclando el fentanilo en diferentes productos. Muchas veces gente piensa que está comprando Xanax y en realidad está mezclado con fentanilo y llegan a tener esa sobredosis. En estados como Kentucky ya existe una máquina dispensadora de Narcan, medicamento para contraatacar sobredosis de droga y en tan solo 24 horas se agotó. En Nueva York, las autoridades incautaron fentanilo camuflado en las fichas de Lego. Vaya manera, Jorge. Y cuéntanos qué explicación dan las autoridades sobre la fuga de este narcotraficante al que, por cierto, ya le habían puesto un dispositivo de seguridad. Jessica, te cuento que las autoridades comentaron que se trataba de una situación verdaderamente vergonzosa. Al sospechoso le tenían ese dispositivo, pero de alguna manera logró quitárselo y las autoridades le perdieron la vista en la autopista interestatal 70 de Colorado. Ahora no solamente lo sigue la DEA, también la Interpol y el US Marshall. Jessica, voy contigo. Ay, caray, pues ojalá pronto den con él para evitar este tipo de cargamentos y que sigan expartiéndose en nuestras calles. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.